Hola, este es un vídeo para advertiros de que a lo largo de este verano es posible que suba vídeos que tengo en AndresoloTV Porque, o sea, voy a subir en este canal algunos vídeos que ya tengo subidos en AndresoloTV Porque por mucho que os insisto, a mucha gente que decís, quiero más vídeos de opinión, más vídeos de ti hablando de chapas de estas Pues como ahora me hacéis mucho caso, cuando os digo, miren, AndresoloTV hay toda una lista, hay listas de reproducción Que además AndresoloTV está muy bien precisamente porque en vez de tener que ponerte a navegar y a buscar vídeos Tienes una lista de reproducción de vídeos de opinión y reflexiones, tienes otra lista de reproducción de recetas Otra de entrevistas, otra de vídeos instructivos, de música, de colaboraciones externas, etc. Entonces está muy bien para utilizarlo pues como una televisión a la carta Ir allí y decir, quiero un vídeo de no sé qué, chas, y aquí tienes las entrevistas y ves cuál te gusta y la ves Pues bueno, yo sigo invitándote a que vayas allí, AndresoloTV, es así de sencillo En Youtube y que busques allí vídeos que te puedan interesar Además hay unas recetas muy ricas, hay unas entrevistas muy interesantes Hay unos vídeos instructivos que a veces son de gran utilidad Y hay a veces vídeos de opinión que te pueden resultar interesantes o todo lo contrario Entonces como alguna gente es así de perezosa o no sé muy bien qué Y no le da por ir allí Pues voy a subir aquí algunos vídeos que me parecen especialmente interesantes O que veo que alguna gente le ha resultado llamativos o de interés o que buscan algo así Entonces igual subo alguno de esos vídeos aquí este verano Programación del verano de esta Y nada más que es una advertencia, no digáis que no os avisé No creo que me ponga a hacer introducciones a los vídeos y así Así que otra cosa Si los quieres ver en mejor calidad te vas a AndresoloTV ¡Toma! Aquí los voy a subir, los descargué de AndresoloTV en MP4 Los voy a subir directamente aquí Para que tengan peor calidad Para que digas Yo lo quiero ver con buena calidad Que tengo un teléfono así de grande Y si no, no veo bien el pixelado este Y entonces ya se me voy a AndresoloTV Con mi móvil ¡Aaah! ¡Gol! 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 ¡Gol!